Música Ubicada en una mansión histórica de estilo arquitectónico colonial y europeo, esta posada del barrio turístico de San Telmo ofrece alojamiento elegante con jardines interiores y vistas a la ciudad. Se ofrece conexión inalámbrica a internet gratuita. La Posada de la Luna, casa de huéspedes, cuenta con escaleras de mármol, suelos de cuadros y elegantes columnas blancas. Los huéspedes podrán relajarse con un libro de la biblioteca en la terraza o en el patio de baldosas rojas. Las habitaciones tienen muebles de madera oscura y detalles de decoración de época. Todas disponen de aire acondicionado, calefacción y televisión por cable. También cuentan con sofás cama y vistas a la ciudad. Todos los días se sirve un desayuno continental con croissants, zumos naturales y café. Los huéspedes tienen acceso a la zona de barbacoa del patio. La posada está a cuatro manzanas del obelisco y a siete calles de la popular calle Florida. En el mostrador de información turística podrás solicitar todo tipo de información sobre la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.